¡Hola, José Plank! ¿Listos para que este hay completamente cerebro? El último premio Nobel fue para estos tres señores. Trata de Alan Aspett, John Clouser y Anton Cylinder. Y se lo otorgaron por sus estudios relacionados con el entrelacamiento cuántico y las desigualdades de Bell. Lo curioso es que tras el anuncio del premio Nobel, internet se llenó de mensajes como que se ha demostrado que la realidad exterior no existe y cosas así. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente así? ¿Qué es lo que hicieron estos tres investigadores? Y más allá, ¿qué sabemos hoy sobre nuestro mundo exterior? ¿Qué nos dice sobre eso la mecánica cuántica? Pues ponte cómodo, porque Papi Santoro ya te lo cuenta. Sí, 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 tío. You are going to flip it. Very fuerte. Comen. ¡Samos! ¿Vamos a hacer física qué es lo que más nos gusta? ¡Qué placer por Higgs! Y vamos a dar respuesta a estas preguntas que hemos planteado al inicio y lo vamos a hacer poco a poco, desde cero. Pero además lo vamos a hacer fiel a los experimentos. Vamos a distinguir bien de lo que es una realidad objetiva, de lo que es una interpretación. Vamos a escuchar lo que nos dice la naturaleza y a partir de ahí vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces vamos. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Pues es momento de ir a la raíz de la cuestión, a los ladrillos de la realidad, las partículas. ¿Qué son las partículas? ¿Cómo funcionan? Pues para ello tenemos que viajar al inicio de todo, el año 1900, donde físicos como Max Planck o Albert Einstein comienzan a darse cuenta de algo totalmente inesperado. Los sistemas pequeños, como partículas, átomos o moléculas, no responden a las leyes de Newton del mundo clásico. Se comportan más bien de forma muy diferente. ¿Pero cómo diferente? Pues veamos qué nos dicen los experimentos. De hecho hay uno que es verdaderamente muy sensible a esta pregunta y que sirve muy bien para dilucidar la cuestión. Es el famosísimo experimento de la doble rendija. Lanzo un electrón contra dos rendijas y veo que sale en la pantalla. Si hacemos este experimento una y otra y otra vez, encontramos algo verdaderamente espectacular. El electrón evoluciona en el espacio como una onda, pero se materializa en la pantalla como una partícula. Y esto, mis amigas, no es una interpretación. Esto es un hecho. Una naturaleza dual, onda-partícula, que muestra una gran tensión. Una tensión que va a ser clave para ir a las profundidades de esta teoría. Y es que si somos fieles al experimento, vemos que las partículas evolucionan en el tiempo como si fueran ondas, pero cuando se les mide con un aparato aparecen como partículas. Lo que hace que nos preguntemos, ¿cómo se relaciona la onda con la partícula? ¿Cómo se va de una cosa a la otra? Y todo lo que sabemos es que este proceso es algo que ocurre en el mismo momento de medir, en la observación. Y lo peor de todo es que no ocurre a través de algún tipo de fenómeno físico determinista, sino a través de probabilidades. Pues muy bien, esta tensión que se vive en la frontera entre lo ondulatorio y lo particuloide, que es una palabra que me acabo de inventar, es lo que se conoce como el problema de la medida en la mecánica cuántica. Y es, amigos y amigas, ahí donde vienen los problemas. Y es que esta tensión no hace sino remarcar un problema fundamental. El tremendo abismo que hay entre la teoría que explica el comportamiento de las partículas y nuestra experiencia humana subjetiva de la realidad. Va, siendo honestos, la matemática de la teoría cuántica puede ignorar esta tensión y funcionar de forma maravillosa, sin ningún problema. Y de hecho lo hace continuamente, y sin excepción hasta la fecha. Sin embargo, da lugar a lo que para mí es una forma muy pobre, poco honesta y hasta cobarde, de la relación del científico con el conocimiento. Es lo que se conoce como la interpretación del Sharap and Calculate, que básicamente quiere decir que haz números y no hagas preguntas. Un chisme, que sé que te gustan los chismes. Una vez un premio Nobel me respondió esto a mis preguntas sobre cuántica. Y de hecho con este Sharap and Calculate podríamos terminar directamente este vídeo. ¿Cómo podría yo conciliar la naturaleza ondulatoria cuántica con la medida de las partículas como corpúsculos? ¡Sharap and Calculate! Pero este no es al menos el espíritu que a mí me gustaría trasladarles a ustedes. Porque aunque podríamos pasarnos horas discutiendo si esto es necesario desde el punto de vista práctico, es decir, si al fondo este tipo de cuestiones tiene algún tipo de aplicación, yo creo que sí, siempre, pero entiendo que haya gente que me argumente que no. Realmente lo que no se puede discutir es que cuando avanzamos de otra manera, cuando no nos conformamos simplemente con el Sharap and Calculate y buscamos algo más allá, obtenemos un beneficio mucho mayor que el práctico. Es un beneficio metafísico. Con esto podemos responder preguntas milenarias sobre el mundo en el que vivimos. ¿Qué es real? ¿Cómo es nuestro universo? ¿Existiría este sin nosotros? Así que no nos vamos a quedar con el Sharap and Calculate y vamos a ir un poquito más allá. Entonces volvamos al planteamiento del problema. Tenemos un abismo entre el comportamiento ondulatorio de la materia y nuestra experiencia humana subjetiva. Vale, pues estos son los ingredientes de la cuestión. Este abismo entre las preguntas, que hace que nos preguntemos ¿y cómo cerramos este abismo? Pues este, amigos y amigas, es un problema que tiene más de un siglo, que ha vuelto loco a generaciones de físicos y que está verdaderamente sin resolver. Repito para que quede claro, no hay una solución última a esta pregunta. Lo que sí tenemos son posibles soluciones, lo que se conoce como interpretaciones, las cuales nos sirven para responder la pregunta fundamental, ¿cómo es el mundo exterior? Y para evaluar estas interpretaciones, ayuda a hacer un recorrido histórico por la mecánica cuántica. Así que ponte ready porque viene caña de la buena. La primera interpretación desde el punto de vista histórico de la mecánica cuántica se la debemos a un grupo de personas que se podrían aunar bajo lo que se conoce como la escuela de Copenhague. Hablamos de gente como Heisemmer Pauli y Jordan Born y en especial Nils Bohr. Bohr y su escuela atajaron esta tensión de la forma más directa y llana posible. Si el electrón se comporta como una onda mientras evoluciona, pero nosotros vemos solo una partícula, es porque nuestro acto de observación tiene un efecto sobre el propio electrón. Este efecto implica que la onda de repente desaparece y se materializa el electrón como un punto de materia. ¿Dónde, te dirás? Pues aquí se aplica lo que se conoce como la regla de Born. No lo sabemos, pero será más probable cuanto mayor sea el valor de la onda en ese punto. La onda de evolución es una onda de probabilidad y observar un electrón es lanzar un dado. El electrón caerá donde le toque en este proceso aleatorio, pero será más probable donde la onda sea más grande. Este fenómeno tan raro que hace desaparecer la onda y aparecer la materia es lo que se conoce como el colapso de la función de onda. Y a toda esta interpretación se le conoce como la interpretación de Copenhague. Pues sabiendo esto nosotros ya podemos ir a nuestra pregunta. Con esta interpretación, si nos preguntamos si existe el mundo exterior a nosotros con independencia de nuestra existencia, la respuesta sería que no. Para Bohr, un árbol no hace ruido si cae en medio del bosque. Es más, para Bohr ni siquiera existiría el universo como tal sin el ser humano. Es el observador el que da sentido a la realidad. De hecho, solo podemos hablar de la realidad a la que tenemos acceso. Y vean que todo esto no solo sirve para dar forma a una teoría física, sino también a una nueva forma de pensar sobre el mundo, una nueva filosofía. Para Bohr, ni ondas ni partículas son atributos del universo, son ideas de nuestra mente. Seguramente los electrones no sean ni lo uno ni lo otro, ni ondas ni partículas. Pero como nunca podemos observar un electrón como tal, no tiene sentido esta pregunta. Nos tenemos que contentar con lo que vemos. Es decir, nunca podemos describir un electrón como es en sí mismo. Solo podemos describir cómo son nuestras interacciones con ellos. Es lo máximo a lo que podemos aspirar. Así que como ven, según él, toca renunciar a obtener una imagen objetiva de la naturaleza porque nunca interactuamos de forma directa con ella. Su pupilo destacado, Heisenberg, tenía una visión similar. La física no nos describe lo que existe. Lo máximo que podemos hacer es registrar y estudiar lo observable. Hablar de cómo se mueve un electrón, si no podemos estudiar este movimiento, no tiene ningún sentido. Así que Heisenberg, Bohr y todos sus compañeros se alinean entonces con una concepción del mundo que se conoce como irrealismo. No podemos garantizar la existencia externa nosotros, solo a la medida que interactuamos con ella. Y por supuesto que esto nos gustó a muchos otros físicos. Por ejemplo, Einstein, uno de los padres de la teoría cuántica, se quejaba, odiaba esta visión del mundo. Él decía, me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no estoy mirando. Y en cartas con Schrodinger, otro de los padres de la teoría que también renegaba hasta dónde había llegado esta teoría, ambos juntos en estas cartas dieron forma a la paradoja del gato Schrodinger que usaron para mostrar que la teoría cuántica no tenía sentido. Una visión a la que se unió otro físico, el nobel francés Louis de Broglie. Así que ellos tres juntos, de Broglie, Schrodinger e Einstein, se acogen a otra escuela de pensamiento. Es el realismo. Claro que el mundo existe con independencia de la existencia humana. Los objetos existen fuera de nosotros y tienen una existencia independiente de nosotros. Es así como de Broglie, un realista convencido, intenta encontrar una solución a esta cuestión que pase por el realismo. Es decir, resolver esta tensión entre el mundo ondulatorio y el mundo de las partículas, pero ahora desde una visión realista. De Broglie se decía, ¿y si realmente existen ambas, onda y partícula? La onda guía la partícula y por lo tanto dirige su evolución temporal, pero la partícula siempre está ahí sin necesidad de un colapso que dependa del observador. Según esta interpretación, la teoría de la medida no surge de un proceso probabilístico interno de la naturaleza cuántica, sino simplemente del desconocimiento de unas variables ocultas relacionadas con la onda piloto. Pasa como cuando tienes una moneda. Sí, el resultado es azar, probabilístico, pero esto solo refleja tu desconocimiento sobre las variables del problema. Que salga cara o cruz va a depender del movimiento de la moneda. No hay nada intrínsecamente aleatorio ahí. Pues muy bien, esta visión de De Broglie es una teoría de variables ocultas, que también se conoce como la teoría de onda piloto. Pues De Broglie presentó su teoría en el V Congreso Solvay de 1927, ese congreso famoso por las fotos míticas que tenemos por ahí, con una cantidad de genios por metro cuadrado que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Pero en ese congreso fue masivamente ignorado. Y pasó lo que tenía que pasar. Pues los libros de texto se escribieron con la interpretación de Copenhague, ignorando sus carencias y la existencia de alternativas. Y esta teoría de la onda piloto pasó a la historia. Sin embargo, décadas más tarde, otro físico, el americano David Bohm, intentó rescatar la teoría, pero con igual resultado. Fue también totalmente ignorado, incluso ridiculizado. Vale, sí, yo sé que cuesta entender la dimensión de todo esto, porque, sí, la ciencia no es dogma, pero muchas veces la sociología de la ciencia tiene un impacto muy importante en el devenir de una teoría. En ocasiones, incluso más que la discusión científica puramente dicha. Bueno, pues quizás este sea el caso de la mecánica cuántica. La visión de la Escuela de Copenhague se impuso, ya sea por número, por insistencia o por poder. Es que los estudiantes de la escuela tomaron cátedras en las principales universidades europeas y dictaron su visión cuántica. Tuvieron una victoria aplastante. Pero Einstein, que era realista convencido, no cejó. Quería llegar al final de las consecuencias. Es así como da con una idea que podría dirimir la cuestión. Variables ocultas o colapso cuántico. En un famoso paper conocido como EPR por las siglas de sus autores, Einstein propone la existencia de partículas con propiedades cuánticas conectadas, decimos que entrelazadas. Estas comportarían propiedades incluso estando separadas físicamente, lo que según Einstein violaría la relatividad, que impide que nada viaje más rápido que la luz. Este es el principio de localidad. Años más tarde, un investigador del CERN, John Bell, usa el entrelazamiento de Einstein para encontrar una forma de probar experimentalmente quién tiene razón, Einstein o Bohr. Es decir, ¿la probabilidad es un rasgo fundamental de la teoría o solo una muestra en nuestra ignorancia por esas variables ocultas? Así llegamos en esta historia a los ganadores del premio Nobel, que realizaron experimentos relacionados con esta cuestión. Y el ganador después de este experimento fue... pues la visión irrealista de Niels Bohr y la escuela de Copenhague, mostrando que la mecánica cuántica es una teoría completa. Sin embargo, a pesar de esto, la cuestión está lejos de estar resuelta. Por un lado, porque la visión de Copenhague sigue teniendo muchas carencias, pues el colapso de la función de onda es un fenómeno no físico, es abrupto y no tiene explicación. ¿Qué lo produce? ¿Cómo? Nadie sabe. Además, produce una división artificial entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Y también, por supuesto, pues el papel que da al observador en la descripción de la realidad. Sin hablar, por ejemplo, también del problema de la contextualidad, o cómo los resultados dependen del contexto físico en el que se encuentre. Y finalmente, por el papel que da al observador, que trae un sinfín de preguntas. ¿Tiene que ser observador humano? ¿De qué edad? ¿Y qué pasa? ¿Al que observa, al que observa? ¿Y el que observa, al que observa, al que observa? ¿Entonces se necesita un observador externo para que exista el universo? Por otro lado, aunque el experimento fue un buen apoyo a la teoría y un duro golpe, a los que defendían la visión realista del mundo, quedan muchas cuestiones abiertas. Y es que la teoría de onda piloto no está finiquitada. Renunciando a la localidad y violando la relatividad hisseniana, se consigue que sea compatible con los experimentos. Además, existen otras visiones realistas, que también están en acuerdo con lo que se observa. Como la teoría del colapso físico, la teoría del multiverso de Hugh Everett, el superdeterminismo o la retrocausalidad. Teorías que explicaré en otro vídeo, en otro sordio, en otras cosas, pero que solo muestran que la cuestión está lejos de estar cerrada. Y sí, amigos y amigas, la visión más aceptada, la más compartida, la que se enseña en las universidades, es la que muestra la visión irrealista del mundo, donde el observador tiene un papel fundamental en la construcción de la realidad. Pero no, aunque sea mayoritaria, no es una cuestión dirimida, resuelta. Y sigue habiendo firmes defensores del realismo, que buscan una forma de explicar lo que vemos en los experimentos, sin abandonar una concepción del universo que no da un lugar privilegiado a la experiencia humana, ni a la observación. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me despido sin más que deseándoles un maravilloso día y que estudien, les dé mucho el coco, quizás alguno de ustedes sea el próximo Nils Borg. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta la vista.